Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Pues si te quiero besar me envenenan tus besos Porque tú siembras el mal sobre mi corazón Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero mi amor Que dejarte de amar Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero mi amor Que dejarte de amar Y yo no te he de olvidar